¿Ya empezamos entonces? Sí, pues nada, buenos días, bienvenidos a todos a la última jornada de la Semana de Encuentros del CEAPAD. Yo soy Rosa Regato, soy arquitecta técnica del CEAPAD desde hace más de 30 años. Nos han pedido que nos describan, pero realmente yo creo que no tengo ninguna características físicas significativas. Así que nada, decir que soy una mujer, que soy morena y poco más. Quería un poco iniciar la mesa hablando un poco del CEAPAD. Bueno, nosotros aquí en el CEAPAD siempre hemos intentado buscar posibles soluciones y aplicaciones que puedan mejorar la calidad de vida de las personas. Y el CEAPAD está formado por profesionales que son bastante vocacionales y están muy implicados realmente con su trabajo. Y siempre hemos intentado interactuar con las empresas y los desarrolladores de tecnología con la idea de que se ajuste lo más posible a los requisitos de todas las personas. Que se tengan en cuenta que no todos nos comportamos de las mismas maneras, que no todos interactuamos con la tecnología de la misma manera. Y también otra línea de trabajo del CEAPAD ha sido dar visibilidad a todos estos productos y tecnologías que pensamos que pueden aumentar la calidad de vida de las personas. Ya en varias mesas de esta semana se ha puesto sobre la mesa y ha salido el tema de la inteligencia artificial. O sea, nosotros vamos a reiterarnos en el uso de esta tecnología que no sé si me imagino que todos tenemos una idea más o menos en la cabeza de qué es exactamente la inteligencia artificial. Realmente, aunque tengamos esa idea, no nos hemos dado cuenta de que hace más de 50 años que convive con nosotros la inteligencia artificial en muchas de las cosas que nos rodean. Desde los vehículos con la asistencia a la conducción, ahora mismo con los asistentes virtuales, con el reconocimiento de voz, la traducción simultánea, la posibilidad de tener subtítulos de forma inmediata. Todo este tipo de tecnología ya está con nosotros de una forma habitual. Lo que sorprende de la inteligencia artificial es realmente que a través de su capacidad de computación consigue que puedan las máquinas razonar, aprender, adaptarse a los cambios que se producen en el entorno e incluso llegar a crear contenidos partiendo del conocimiento aprendido. En esta mañana tenemos a tres invitados que van a hablarnos de la utilización de la inteligencia artificial, entre otros desarrollos tecnológicos, en varios sectores diferentes. Después tenemos a una persona que está trabajando en el tema del vehículo autónomo, que es Aitor Fernández Martín, que es presidente de la Asociación Española del Vehículo Autónomo Conectado. Tenemos a su lado a Covadonga Rodrigo Sanjuan, que es subdirectora de investigación, transferencia e innovación de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la UNED. Y a su derecha está Breixo Pastor Iza García, que es cofundador y director de accesibilidad de Glocal Quality Solution, lo he dicho bien, y además es vocal de la Junta Directiva de Asepao. La inteligencia artificial es una prioridad que incluso tiene mucho peso en el Consejo de Europa. Ahora, como parte de una iniciativa de la Comisión Europea, Accesible EU Digital Europea, ha sacado una encuesta con la finalidad de hacer un estudio sobre cómo la inteligencia artificial puede servir para apoyar los temas relacionados con la accesibilidad. Para ver un poco cómo está el estado actual de la inteligencia artificial y su relación con la accesibilidad y poder así sugerir áreas de futuras investigaciones y algunas iniciativas políticas. Yo os voy a pedir que vayamos presentándonos con una somera descripción de cómo somos y cómo habéis llegado a relacionaros con los temas de la discapacidad. Ahora, si quieres empezar tú, Aitor, y rompes el fuego. Muy bien. Bueno, pues empiezo con una descripción física mía. Yo soy guapo. Muy guapo. Extraordinariamente guapo. A ver, yo he perdido la vista con 13 años y a mí me fascinaban los videojuegos. Entonces, todo esto de pilotaje, de aviones, de motos, de coches. Pues oye, me compré unas gafas así que den ese look como de velocidad. Soy alto, mido un 89. Yo creo que delgado. Y no sé, respecto a mí, pues contaros que estudié Administración y Dirección de Empresas, que me especialicé en el comercio internacional y en el marketing y en el mundo del emprendimiento. Que fundamos la asociación allá por 2017, la Asociación Española del Vehículo Autónomo Conectado, con la intención de tender puentes entre los distintos sectores que forman el ecosistema del vehículo autónomo en España. Y, bueno, desde ese momento hemos participado en varios proyectos a nivel europeo. Hemos participado en varias iniciativas aquí en España a la hora de promocionar este tipo de tecnologías. Y, pues, encantado de estar aquí para hablar de cuáles van a ser los beneficios que puede traer la inteligencia artificial dentro del campo del vehículo autónomo. Y de la importancia que tiene el sector de las necesidades especiales en el desarrollo de este tipo de tecnologías. Vale. Covadonga, por favor. Bueno, pues nada, buenos días a todos. Pues soy una mujer, no sé, estaba morriendo antes, no sé, en mediana edad, he tenido bastantes canas, o sea, estoy por encima de los 50 y por debajo de los 100, ¿no?, de momento. Me han dicho que mis colegas, además, me parezco más alta de lo que realmente soy. Bueno, también es verdad que las personas, sabéis que nos vamos encogiendo, pero me he puesto hoy elegante para venir aquí. Llevo un traje de chaqueta de rayas. Y unos zapatos que me debían de dar esa altura, ¿no?, que parecía más alta, que son de goma, pero son muy cómodos y muy fashion, así, un poco elegantes. Bueno, pues nada, soy ingeniero de profesión, ¿vale? Estudié ingeniería de telecomunicación hace muchísimos años, en los años 80. Y, bueno, por cuestiones personales y familiares, pues tengo cercanía con la discapacidad cognitiva y de enfermedad mental. Así que en el año 2000, aprovechando, pues, un cambio profesional, pues tuve la suerte de, bueno, pues empezar a conectarme, digamos, con temas de atención y de ayuda a la discapacidad, ¿no? Y también en ese momento, pues, conocí al CEAPAD. Sabéis que para los ingenieros e ingenieras, pues, afortunadamente me he encontrado con que esa parte que tenemos a veces, ¿no?, de competencias, de trabajo en equipo, de que nos guste encontrar soluciones imaginativas, ¿no?, pues al final me he encontrado que a lo largo de mi vida profesional, sobre todo estos últimos 24 años, pues me he encontrado muchísima gente, pues, muy interesante y que han querido colaborar conmigo. Así que he tenido, pues, desde colegas, estudiantes de trabajos fin de grado, de trabajos fin de máster y con todos ellos, pues, hemos hecho, pues, un montón de cosas, ¿vale?, relacionadas con, en mi caso, con la educación y sobre todo con la educación online, porque en el sitio en el que llevo trabajando 24 años es, como ha dicho Rosa, la UNED, que es la Universidad Nacional de Educación a Distancia y entonces, pues, prácticamente, pues, si alguien tiene interés y cotillea, digamos, mi parte científica, pues, sobre todo, tratamos un poco esa versión holística, ¿no?, del acceso universal, ¿no?, el diseño para todos, ¿vale?, aunque a veces hemos hecho cosas específicas para ciertos colectivos, pero es verdad que nosotros y mi grupo nos dedicamos más a la acción universal en la educación. Así que, como ha dicho Heitor, pues, nada, encantada de estar aquí y, bueno, pues, hablar no solamente de las cosas buenas, que las hay, ¿vale?, como con cualquier nueva tecnología, por supuesto. Rosa lo ha dicho, es que la inteligencia artificial no es nueva, aunque este front-end que nos hemos encontrado con la IA generativa parezca como que ha sido algo novedoso, pero realmente la IA es mucho más. Y, bueno, pues, intentar no solamente eso, como decía, decir cosas buenas, pero también advertir un poco, me encantaría hoy, de alguno de los potenciales sesgos, ¿vale?, o cosas un poco más, bueno, tampoco negativas, pero, bueno, cosas que debíamos tener cuidado en el futuro y, sobre todo, también para las personas con discapacidad. Muy bien. ¿Breixo? Bueno, pues, yo comenzaba, cuando nos conocimos antes de comenzar esta mesa, describiéndome como un hombre de medianidad, estatura media, quizás lo más llamativo sea que llevo unas gafas con patillas azules y tengo barba, y yo también me he puesto guapo para estar aquí delante de todos vosotros, así que llevo, pues, es una camisa de rayas, una chaqueta americana azul y, bueno, un pantalón de color khaki, no sé cómo se llama esto. Y, bueno, yo conocí la accesibilidad estando en Canadá. Yo vivía en Canadá con mi pareja, que es ahora mi mujer, y, bueno, estábamos allí, yo estudié administración y edición de empresas también, pero yo me especialicé en finanzas, y entonces estaba trabajando en tesorería en una gran multinacional allí en Canadá. Y, por azar, conocimos a otra española que estaba allí, que estaba, bueno, había estudiado telecomunicaciones y estaba trabajando en una empresa en desarrollo web, porque había estudiado allí en Canadá, pues, desarrollo web, y ella nos abrió el mundo de la accesibilidad. Y cuando regresamos a España, dijimos, oye, esto de la accesibilidad nos marcó bastante, ¿no? De accesibilidad digital, qué importante. La gente se comunica online, la gente se comunica con la administración pública online, lo hace todo en su día a día, desde que se levanta, se conecta. Entonces dijimos, qué importante, vamos a ver cómo está la accesibilidad en España. Y entrando a las páginas web y analizando un poco las webs de la administración, etc., nos dimos cuenta de que había mucho trabajo por hacer. Entonces ya habíamos entrado en contacto con la accesibilidad en Canadá y nos pusimos de lleno con ello. Y a raíz de eso, después de certificarnos y certificar la empresa también en accesibilidad web, pues empezamos a trabajar y nos dimos cuenta de que hay todo un ecosistema de asociaciones, de accesibilidad que nosotros desconocíamos, habiendo vivido al otro lado del charco. Y fue así como entramos en contacto con ASEPAU. Y descubrimos que aquí en España hay una cantidad enorme de profesionales, muy buenos profesionales de accesibilidad, que están haciendo un montón de cosas interesantes. Y bueno, pues gracias a ellos entendimos un poco mejor cómo está la accesibilidad en España. Y bueno, nos pusimos a trabajar más en ello, en hacer el mundo digital, igual que está el mundo físico, el mundo digital, pues accesible a todas las personas. Muy bien. Pues nada, siguiendo con esta línea, ahora me gustaría que me contarais un poco en qué proyectos estáis trabajando y, bueno, proyectos que estén relacionados con los temas de accesibilidad, claro. Y si tenéis algún piloto que esté ahora en marcha. Bueno, pues nosotros hemos participado ya en un proyecto vinculado con el 5G, con la movilidad autónoma conectada, que era, bueno, y tratar de identificar el caso de uso concreto de qué ocurre cuando un vehículo conectado pasa a una frontera. Porque en Estados Unidos es un mercado gigantesco, en China igual, pero en Europa, pues tenemos un crisol de Estados y si queremos llevar un camión de Lisboa a Helsinki, hay problemas, hay distintas normativas. Entonces esa fue una de las situaciones en las que tratamos de evaluar también cómo puede afectar a las comunicaciones con las personas con algún tipo de discapacidad. Y en la actualidad estamos en un proyecto europeo que se llama Selfie, que va de ciberseguridad, en el que estamos haciendo una investigación a nivel internacional para tratar de identificar cuáles son los principales obstáculos, cuáles son los principales deseos que pueden tener los profesionales que trabajan directamente con personas con algún tipo de necesidad, como ancianos, como mujeres o personas con discapacidad, a la hora de utilizar estos vehículos. Es un proyecto que está actualmente en curso, termina allá por junio de 2025 y nada, esta encuesta que estamos haciendo, pues empezaremos a mostrar todos los resultados a partir del mes que viene, que ya va a estar. ¿Qué más os cuento? Dentro de las distintas iniciativas que estamos intentando impulsar con la asociación, hay un proyecto que nos motiva mucho, que sería interesante ver si somos capaces de fomentar que haya más entidades que se quieran sumar al mismo, que es tratar de, bueno, con toda la situación de la España vaciada, con todos los pueblos que hay perdidos por las montañas, yo soy de Asturias, pues ver cómo somos capaces de llevar esa asistencia a las personas mayores que viven solas y desgraciadamente en muchos casos mueren solas sin tener ese acompañamiento o esa comunidad de personas con las que se relacionaban que ahora por pura incapacidad física no son capaces de tener esa vinculación. Con lo cual la felicidad cae, con lo cual los problemas se agudizan y todo es bastante más complicado. Entonces esa es otra de las iniciativas que nos gustaría implementar aquí en España. Y no sé, en general eso es en lo que estamos trabajando ahora mismo. Obviamente dentro del sector de la movilidad autónoma hay un impacto enorme de la inteligencia artificial desde el paso uno que es la captura de datos con toda la sensórica que incorpora el vehículo, lidars, radars, cámaras, todo eso se procesa en el vehículo y en función del caso se comunica con data centers para poder empezar a fomentar esas comunicaciones con lo que se llama V2X, que es el vehículo con los otros vehículos, con las infraestructuras, con los usuarios, con el resto de usuarios de la vía pública para que la movilidad sea lo más segura y perfecta posible, vamos a decirlo así. Entonces, bueno, en esas estamos a día de hoy y creo que tiene un potencial inmenso. Europa reconoce la movilidad autónoma, la inteligencia artificial y las comunicaciones como clave en el futuro desarrollo de la estrategia de innovación del continente. Así que, bueno, en cierto modo, tocamos todas a la vez con este tipo de iniciativas. Muy bien, muy interesante. Cobadonga, por favor. Bueno, no sé, a ver, que en la universidad hacemos muchas cosas. Bueno, a ver. Tenemos tiempo, creo. Bueno, a ver, voy a intentar no abrumar y no decir muchas cosas distintas, a ver si os lo explico bien. Bueno, de las cosas así que empezamos hace tiempo, ¿no? Pues Rosa también ha comentado que la IA está con nosotros hace ya años. Pues, por ejemplo, todo el tema móvil. Yo enseguida me di cuenta de que muchas personas con discapacidad y para mi sorpresa, los ciegos, las personas ciegas, pues utilizaron muchísimo el móvil, ¿no? Esto lo descubrí hace como 15 años y fue una gran sorpresa. Así que, bueno, pues decidimos que efectivamente las aplicaciones móviles eran un buen punto para trabajar en ellas, ¿no? Entonces empezamos también haciendo sistemas de recomendación. Es decir, nos preocupábamos de que las aplicaciones, pues, reconocieran, digamos, las preferencias y necesidades de los usuarios, ¿no? De forma transparente para que nadie tuviera que decir, oye, mira, que tengo este problema, sino que en base ya a las preferencias ya que estaban en el móvil, que ya todos los usamos, pues, las aplicaciones, digamos, te ofrecieran las cosas según lo que tú ya habías dicho que necesitabas, ¿no? Y entonces esos sistemas recomendadores estaban basados en una parte de la inteligencia artificial que igual alguno de vosotros os suena, que en inglés se llama machine learning y en español es aprendizaje automatizado, ¿no? Bueno, pues esto sí que lo hicimos ya por allá del año 2017, por ahí. Y luego sí que es cierto que siempre, siempre, además de esas aplicaciones móviles, a mí me ha gustado mucho, pues, el acceso autónomo a la información, ¿no? El acceso autónomo también a la educación, que es a lo que yo me dedico. Entonces, trabajamos muchísimo, pues, todo lo que es el análisis web, ¿no? De la accesibilidad, como decía Brayson antes, pues, tanto de las plataformas, ¿no? Que hay plataformas de aprendizaje, las de e-learning, como también los propios recursos, ¿no? Trabajar en formatos, pues, como hacer SCORM accesibles y cosas de estas, ¿no? Así que hemos hecho, pues, muchos temas de podcasting también, muchos temas de subtitulados. Y, bueno, ahora con la IA, pues, más recientemente, pues, claro, es que hay muchísimas posibilidades, ¿no? Porque puedes hacer avatares, puedes hacer que cosas que las tienes traducidas o hechas igual en inglés en un proyecto, pues, las puedes traducir y subtitular no solamente al español, sino a otras muchas lenguas. Bueno, así que, la verdad es que hemos hecho muchísimas adaptaciones, ¿no? De accesibilidad para recursos en general, para plataformas. Hombre, con esto de las aplicaciones móviles, pues, también nos acabamos acercando mucho al tema de la museología y el bienestar. Que, curiosamente, en algunos otros países, no muy lejanos, pues, están empezando realmente a ver que, a veces, en vez de darte una pastilla para bajarte la ansiedad, pues, que igual un paseo por un museo te puedes entrar muy bien. Y, aunque esto os parezca un poco así de perogrullo, pues, hay países que ya permiten que los psicólogos y los psiquiatras pauten, como parte del tratamiento, actividades en museos. Así que hace ya también, como casi una década, ya ocho años, un poquito más, empezamos a colaborar con algunos museos, hemos participado en proyectos europeos también. Y, pues, unas veces más centrados en el autismo, otras veces en accesibilidad para todos. Bueno, y ahí, pues, hacemos aplicaciones móviles, digamos, que te ayuden a enriquecerte ese disfrute del arte y nos apoyamos en la multisensorialidad. Entonces, para que no todo sea máquina, pues, intentamos complementar puntos de interacción, a veces con gamificaciones y otras veces, pues, con olores, con sabores, con sensaciones. Entonces, bueno, no solamente, pues, temas de 3D, ¿no? Como ya veis, seguro que conocéis, ¿no? Que hace varios museos, ¿no? De tocar. Pero también, pues, hacemos que la aplicación móvil, digamos, te conduzca a través de las sensaciones, ¿no? De forma que todo el mundo, pues, como decíamos antes, ¿no? De una forma de accesibilidad para todos, pues, todo el mundo pueda disfrutar un poquito con las sensaciones que más tenga enriquecidas, ¿no? Y, bueno, últimamente, porque, bueno, podría contaros muchas cosas, ¿vale? Pero para no quitar nada de tiempo a otras personas, pues, lo más reciente también relacionado con la inteligencia artificial en el tema de recursos y, pues, estamos en dos cosas principales, ¿no? Una es el tema de la accesibilidad de los chatbots. Sabéis que los chatbots sí que están basados en IA generativa y, entonces, ahí estamos empezando a trabajar, ¿vale? También en un proyecto nacional con otras universidades y también en hacer que las respuestas de la IA generativa sean accesibles para todos, también para personas con discapacidad cognitiva, porque aparentemente le dices a HGPT, oye, escríbeme lectura fácil y, bueno, a ver, de aquella manera. Eh, no... Está aprendiendo. Está, está, está todavía en primaria, entonces, que a mí me ves que te da muchos sinónimos, pero los sinónimos igual tampoco son conocidos por las personas, porque también son raros. Entonces, bueno, pues, pues, ahí estamos. Para los que no conocen las terminologías, el chatbot, que exactamente, ¿le puedes decir para el resto de...? Sí, por supuesto, Rosa. A ver, un chatbot es cualquier asistente de esos virtuales que están en las páginas web, que de repente te aparece, o en una aplicación móvil, ¿no? Te aparece una gurumino ahí que te dice, ¿puedo ayudarle? Y entonces tú, de forma textual, normalmente, o a veces por voz, ¿no? Pues le escribes la consulta que tú quieres y, supuestamente, pues, te responden, ¿no? Son un poco, pues, una versión... Bueno, iba a ser yo un poco mala, porque yo soy fan de la humanidad, ¿de acuerdo? Y del trabajo para los humanos. Entonces, bueno, no solamente es que hay veces que estos chatbots, bueno, no es que intenten sustituir a las personas, lo que pasa es que es verdad que hay veces, pues, que hay, no sé, pues, que una institución se puede ver abrumada, ¿no?, por una serie de consultas, a veces, que son muy sencillas, ¿no?, de dónde está esto, o a qué hora empieza aquello, y cosas de estas, y entonces, bueno, pues, podrías aturullar a llamadas telefónicas, que son, digamos, muy de perogrullo, entonces, pues, no está nada mal que a veces la tecnología igual para esas cosas nos ayude, ¿no? Entonces, ese tipo de preguntas y respuestas muy fáciles, a veces, pues, de temas administrativos, o de temas de localización, pues, se utilizan con estos asentos virtuales, ¿no? Muy bien. Así que en eso estamos. Muy bien. Pues nada, Breso, tú. Pues, claro, hablábamos antes, ¿no?, de la importancia que tiene el mundo digital para comunicar a las personas, o incluso para el bienestar de las personas, porque a lo mejor hay una persona que le resulta muy difícil prepararse y salir de su casa, ¿no? Entonces, cosas que a lo mejor tiene que hacer, que lleva mucho tiempo y es muy laborioso, o puede ser la compra online, o sea, hacer la compra, pues, el mundo web, el mundo digital, beneficia mucho su calidad de vida. Y ahí es donde entramos nosotros. Yo, a través de una empresa que se llama Ibrus, con la que estoy trabajando, estamos desarrollando la inteligencia artificial para permitir que todas esas aplicaciones y páginas web, con la que la gente interactúa en el día a día, puedan ser accesibles. Pueden ser accesibles de verdad. Porque, como hablábamos antes, hay mucha gente que se aprovecha de la inteligencia artificial para dar soluciones mágicas que no existen, porque las soluciones mágicas no existen. La accesibilidad lleva mucho trabajo detrás, por eso he enfatizado antes la cantidad de profesionales de la accesibilidad que hay en España y que debemos aprovecharnos de esa profesionalidad, ¿no? De esos profesionales que tenemos, que a veces parece que no existen y la accesibilidad lo puede hacer cualquiera, para que las páginas web sean accesibles. La inteligencia artificial que se vende como solución mágica, en realidad, no afecta a la accesibilidad real de la página, así que es verdad que puede modificar determinados elementos de la página que a lo mejor permiten que la página visualmente parezca más accesible, pero la accesibilidad real, la que está entrelazada entre el diseño y el desarrollo de esas aplicaciones web, esa requiere mucho trabajo. Y no hay muchos, no es que no haya muchos profesionales, pero hay mucha gente que no está dispuesta a contar con esos profesionales. Y además hay que trabajarla en diferentes niveles. Entonces, nosotros estamos trabajando en la inteligencia artificial, utilizando esos modelos de lenguaje más avanzados, para que las herramientas que ahora mismo existen, que están a disponibilidad de desarrolladores y de testes de accesibilidad, vayan un paso más allá. Y todos esos problemas que ahora mismo tienen, que solamente registran el código de una página, y si esos componentes de las páginas no tienen la información, no son capaces de averiguar que hay un problema, pues sean capaces de identificarlo. Y que cuando lo identifiquen, se puede interactuar con esas líneas de código y el profesional pueda resolver de la forma más accesible posible para el usuario final, esos problemas de accesibilidad. Con lo cual, logramos que a través de todo el proceso, desde el diseño hasta la validación final, se pueda ofrecer al usuario un producto accesible. Y todo ese trabajo laborioso, que no requiere, como comentaba antes Covadonga, que utilices mucho la cabeza, pues eso lo puede resolver la inteligencia artificial. La idea es que utilices el apoyo de la inteligencia artificial desde el origen de la generación de esos códigos para la página. Exacto. Es que el desarrollador desarrolle el código y esa herramienta puede decirle, oye, aquí tienes un problema, aquí veo que tienes este componente, que puede ser un botón, y no me lo has marcado como un botón. Si no me lo marcas como un botón, Aitor, utilizando su teléfono móvil, el teléfono móvil no le va a poder decir, Aitor, aquí tienes un botón, y esto es lo que va a hacer el botón cuando lo activas. Y ahí es donde nosotros queremos entrar. Que desde el desarrollo, el desarrollador pueda aplicar la máxima accesibilidad posible a su desarrollo, y que luego el tester pueda validar que efectivamente esa accesibilidad está implementada. Y entonces el resultado sea una aplicación web o una página web o una aplicación móvil que sea realmente accesible. Muy bien. Muchas tecnologías disponibles que se piensan que están pensadas o desarrolladas para cubrir necesidades de personas con discapacidad, se realizan sin contar con estas personas. ¿Vosotros integráis o colaboráis con personas con distintas discapacidades y distintos perfiles para precisamente detectar esos problemas que tienen muchos de los desarrollos, Aitor? Bueno, a ver, la parte bonita, vamos a decirlo así, de nuestra asociación es que ya desde el principio nacimos con esa vocación de integrar. Quizás no somos una asociación que va específicamente dirigida al público con necesidades especiales, pero, a ver, al final, yo al ser el presidente y ser ciego, pues, obviamente, forma parte del ADN de Aevac. Nosotros, con todas las empresas con las que estamos colaborando, siempre ponemos el énfasis en que para conseguir que la accesibilidad sea real hay que tenerla en cuenta desde el principio. No tiene sentido que te pongas a desarrollar un vehículo y que luego, cuando pase el tiempo, te des cuenta de que, uy, es que la interfaz no es accesible para este tipo de público. No, hay que tenerlo en cuenta ya desde el principio para ser capaces de, fundamentalmente, de reducir los costes, porque si no, luego lo vas a tener que rehacer o vas a tener los costes abismales a la hora de toquetearlo para hacerlo lo más accesible posible. Cuando, si lo tienes en cuenta desde el principio, la diferencia es muy poco significativa o nula. Entonces, sí, nosotros, bueno, hemos colaborado con un proyecto que se llamaba Diamond, que estaba focalizado en identificar todos estos parámetros. Por ejemplo, con lo que se llama el Customer Journey, el viaje que hace el cliente desde que solicita el producto hasta que lo entrega, vamos a decir, en el caso de la movilidad autónoma, desde el momento en el que hace la solicitud de que un vehículo autónomo venga a recogerlo, todos los pasos que tiene que seguir, por ejemplo, en mi caso, ¿no? ¿Cómo identifico el vehículo está ahí? ¿Qué acaba de llegar? ¿Cómo sé dónde está? ¿Dónde se ha posicionado? Cuando me subo al vehículo, la interfaz del vehículo que se adapte a mis necesidades, la experiencia de viaje, o sea, al final el vehículo lo consideran ya la quinta gran pantalla. Vamos a poder consumir contenido en realidad aumentada y virtual completamente inmersiva. ¿Cómo va a ser ese viaje a nivel experiencia de uso? Cuando llegue, ¿dónde me va a dejar? Porque si me dejan un punto en el que yo luego no puedo llegar de forma sencilla a la puerta, ¿cómo vamos a ser capaces de identificar, en función de la necesidad del usuario, que lo dejen en el lugar? Bueno, pues todos estos aspectos se trabajan a día de hoy. Y en muchos casos, pues cuando hablamos de este tipo de situaciones con las empresas, dice, ostras, pero no lo habíamos tenido en cuenta. Sí, es muy importante ya desde el principio tenerlo en cuenta para dar el mejor servicio. A la hora de impulsarlo, digamos, en las distintas flotas, lo realmente bonito de la inteligencia artificial es que te permite un aprendizaje automático, no vehículo a vehículo, sino para toda la flota. Es decir, kilómetro que recorre un vehículo, kilómetro que aprende toda la flota de vehículos, con lo cual el aprendizaje, sí, y la evolución no es lineal, es exponencial. A medida que vamos haciendo más kilómetros, a medida que vamos desarrollando nuevas experiencias, todo el parque de esa flota de vehículos va aprendiendo. Entonces es maravilloso lo rápido que se va a poder evolucionar, obviamente si tenemos todas estas cosas en consideración. Y luego, por otra parte, hablamos mucho del usuario del vehículo, del que va dentro, pero cómo nos vamos a relacionar el vehículo con el resto de usuarios de la vía pública. Es esencial, ¿no? O sea, yo al final, si voy con mi perro guía, ¿cómo hago para cuando yo voy a cruzar un paso de peatones, que el vehículo tenga en cuenta mi situación? O que el vehículo se pueda comunicar con otras personas, con algún tipo de interfaz, para que sepan, oye, si va a arrancar, si no va a arrancar, porque en muchas ocasiones cuando un conductor va a arrancar o va a frenar, te puede hacer un gesto. En mi caso estoy fastidado, no lo veo. Pero para otras personas, sí, la comunicación visual es muy importante. Bueno, ¿cómo vamos a hacer para que el vehículo lo tenga en cuenta? Entonces, al final, estamos reforzando la seguridad de todo el tráfico, de toda la vía pública. Así que, sí, son cosas en las que estamos trabajando, son cosas en las que se está haciendo un esfuerzo bastante grande por parte del sector. En Estados Unidos, por ejemplo, Waymo, que es la filial de Alphabet, que es lo que todos llamamos Google, ya desde el principio estaba teniendo contactos con distintas asociaciones de exalcohólicos, de gente con discapacidad, para entender cuáles son esas necesidades, cuál es el potencial beneficio y los posibles riesgos que hay a la hora de que un vehículo autónomo vaya circulando por las carreteras. Y esto se está haciendo cada vez más a nivel internacional. Muy bien. Cobadonga, por favor. Bueno, pues yo os voy a dar otra visión. Para mí es un tema de emociones. Llevo un rato mirando también al intérprete de lengua de signos, que está enfrente mío en la pantalla, y pensando en los avatares que os he comentado antes, que se pueden generar. Y lo diferente, o sea, cómo el ser humano que está interpretando en lengua de signos también interpreta con su expresión, su cuerpo, su expresión facial. Entonces, cómo de importante todavía es la interacción humana. Pues para mí, como decías, es un tema de emociones. O sea, yo me acerqué a la discapacidad simplemente porque por familia tuve unas circunstancias. Entonces, me pareció una cosa totalmente natural. Es que para mí, bueno, las personas con discapacidad, como nosotros, somos todos igual de capacitados o discapacitados, entendiendo que hay, desafortunadamente, pues algunas situaciones por enfermedad o por circunstancias físicas que te producen unas barreras, ¿no? Pero a nivel, digamos, de personas, para mí es lo mismo. Entonces, yo, pues nada, mis tres hijos, pues han estado en dos colegios de integración, en una con motóricos, en otra con niños con discapacidad auditiva. Y yo, como profesional, pues siempre que he podido, pues he contratado gente con discapacidad también. Entonces, he tenido, pues, gente con discapacidad visual muy severa, con baja visión, con problemas motóricos, con sordera. Bueno, pues, y además siempre que puedo, pues tengo, yo creo que mucha gente maravillosa, la cual muy inteligente, con los cuales no solamente he trabajado, sino que he conocido por cosas como estas, ¿no? Por encuentros como los de hoy. Y cuando puedo, pues les invito, ¿no? A participar, pues, como colaboradores oponentes, ¿no? Tanto las cosas que organizamos como los proyectos. Y a nivel de usuarios como tales, digamos, como, como, ahí me sale en inglés, final users. O sea, como usuarios finales de nuestros productos y servicios. A ver, ahí sí que es cierto que yo, bueno, parece que tengo mucha suerte. O sea, la UNED, bueno, pues es muy grande, ¿no? Todavía hoy es la universidad más grande en España, ¿no? Tenemos casi 200.000 estudiantes en total. Y fijaros que tenemos matriculados prácticamente la mitad, el 45% de los estudiantes universitarios con discapacidad están en la UNED, ¿vale? Que ni más ni menos son 9.000 estudiantes. Para que penséis el volumen es que hay universidades presenciales en España que tienen 5.000. Si imaginaros. Entonces, ahí, pues claro, tenemos una amalgama de situaciones. Además, son unos estudiantes súper proactivos, ¿no? Siempre muy demandantes, ¿no? De sus necesidades. Y entonces, se nos apuntan a todo. O sea, cuando yo, pues hacemos algún tipo de cosa que queramos testar o lo que sea, pues la verdad es que tenemos una respuesta buenísima. Y entonces, tenemos un departamento que en el CEAPAT conocéis mucho, que es UNIDIS en la UNED. Entonces, ellos directamente, pues nos canalizan, a los que somos investigadores, pues dicen, oye, que la profesora Covadonga quiere hacer esto. Alguien quiere probarlo, testarlo, lo que sea, ¿no? Y entonces, es verdad, pues que ahí hemos tenido, Rosa, siempre con los usuarios finales, muy buena respuesta en mi propia institución. Y nosotros, a nivel científico, pues sí, hemos utilizado algunos modelos. Hay un modelo ya antiguo, pero bueno, que ha tenido varias variantes, que es el modelo de aceptación de la tecnología, el TAM. En inglés, y sí que es verdad que nosotros lo utilizamos mucho, hemos hecho muchas encuestas, porque es lo que tú decías al principio, o sea, no solamente son las barreras del uso, ¿no? Que haya barreras según tus dificultades. Es que también, a veces, los tecnólogos hablamos con unas palabrotas muy extrañas, y entonces, pues no, o sea, es muy difícil que igual haces una encuesta, gente me refiero, usuarios, ¿no? Y les hablas de, pues no sé, un recurso que es una exploración virtual de 360, y les hablas de una página web virtual, y entonces dicen, ah, pues es lo mismo, ¿no? Y entonces, pues te das cuenta de que nos hemos explicado fatal, y que una página web es una página web, y una visita virtual es una visita virtual, y un recurso 360 es otra cosa, y entonces, pero lógicamente, pues la gente de la calle, pues no lo entiende, ¿no? Entonces, muchas veces, cuando hacemos encuestas, pues también tenemos que ser cuidadosos, ¿no? De intentar explicar bien las cosas, ¿no? Pero bueno, yo en cualquier caso, Rosa, decirte que yo también me muevo en ambientes muy multidisciplinares, para mí la variedad, tanto en los equipos, ¿no? Es del gusto, así que yo creo que Aitor, que es muy alto y nunca ha tenido nadie tan alto en mis equipos, pues Aitor el día que pueda... Me vas a fichar ya. Totalmente. Pero yo creo que el gusto está en intentar mezclar personas, ¿no? Personas distintas y con diferentes circunstancias, ¿no? Y de género también y todo, ¿no? Y alturas, y al final, pues ahí es donde se logra, como tú decías, pues que todas las personas, esa visión holística, ¿no? De las dificultades, ¿no? También los altos a veces o los bajitos tienen problemas, ¿verdad? Por algunas cosas, o sea, que muy bien. Y tú, Breso, contáis... Pues sí, nosotros estamos todavía en una fase muy incipiente, pero sí que es verdad que ya desde el propio diseño de la herramienta estamos intentando, pues, simplificar lo máximo posible la interfaz, también estamos utilizando explicaciones bastante simplificadas sobre cómo resolver el problema, siempre explicándole muy bien al usuario final que en nuestro caso también tiene que ser una persona que va a trabajar en el desarrollo. Quiero decir, es una persona con unos determinados conocimientos técnicos, ya. Entonces tiene que entender qué es lo que tiene que hacer. Nosotros se los ponemos de la manera... O sea, cuando le preguntas, cuando llegas al nodo y tú puedes interactuar con él y preguntarle a inteligencia artificial cosas sobre cómo resolver la accesibilidad de ese nodo en particular, de esa línea de código en particular, la respuesta que te da es una respuesta muy clara. Tiene que ser una respuesta muy clara y muy sencilla. Entonces, pensando que el usuario final va a ser una persona técnica, dentro de eso nosotros intentamos ofrecerle una experiencia lo más accesible posible. Que, por ejemplo, los usos de colores, la información no se dé solamente a través de color, sino que además haya etiquetas en texto, que se cumpla toda la normativa técnica y legal que hay y además intentar hacer mejoras para la accesibilidad. Y luego para el usuario final, evidentemente, el poder interactuar con un producto que es accesible pues tiene también todos los beneficios posibles. Muy bien. En relación a lo que decías tú del TAM, quería saber si... Porque, claro, los usuarios no todos reaccionamos igual ante los productos tecnológicos. Aitor, ¿vosotros también hacéis algún tipo de valoración emocional de la aceptación de los desarrollos que estáis haciendo con los usuarios? Estamos empezando a hacer estudios en base a este tipo de situaciones porque, a ver, desde siempre, bueno, desde siempre, desde hace ocho años o así, todos los estudios están indicando que lo que conocemos como early adopters, es decir, no los pioneros, sino los que vienen justo después, que son, digamos, los realmente innovadores, en el caso de la conducción autónoma van a ser personas con discapacidad o ancianos. ¿Por qué? Porque los beneficios que nos va a aportar esa tecnología son abismales. Entonces, no es lo mismo que a una persona le diga oye, te voy a facilitar la vida, te voy a ayudar a ir al trabajo, que me lo diga a mí, que me dice, no te voy a ayudar a ir al trabajo, te voy a permitir que seas capaz de llegar al trabajo. Y yo en Asturias, por ejemplo, en algunos sitios, hace años, cuando buscaba trabajo, no podía llegar. No había forma humana de que yo llegara a esos sitios. Con un vehículo autónomo sí se va a poder. Estamos, al final, dando libertad. Y eso la gente lo valora. Y eso, explicándolo y demostrando que la tecnología es segura, en estos casos de uso tan interesantes como son las personas con discapacidad o las personas mayores, te das cuenta de que no les mejoras la vida. Les cambias de arriba a abajo la calidad de vida. Les das un mundo nuevo de opciones. Pensemos, por ejemplo, si en España se hubiera hecho algo, que no se hizo nada, yo lo adelanto, en la época del COVID, lo importante que hubiera sido para llevar material, para llevar consumibles, para llevar productos de primera necesidad a las casas de personas mayores que no podían desplazarse. O como fue mi caso, que estaba en una ciudad del Levante español, que no me dejaron irme a mi tierra, a Asturias, por tema de trabajo, yo estaba solo, acababa de llegar, no conocía a nadie. Entonces, era tremendamente difícil para mí poder ir al supermercado. Y en algunos, no querían ayudarme. Entonces, al final, ese estrés, esa inseguridad, lo que se llama un pot autónomo, es decir, un robotaxi, un pequeño vehículo que te puede transportar una pequeña carga puerta a puerta, es de una ayuda abismal para muchísima gente. Entonces, toda esta tecnología que puede empezar directamente con vehículos que circulan a 5 o 6 kilómetros por hora por las aceras de forma tranquila, ya te permite integrar la tecnología en el día a día de toda la ciudadanía, pero es que ya cuando tú te montas en estos vehículos y ves que son, que tienen un estilo de conducción muy suave, que respetan por lo general, las... el problema es que la respetan siempre porque eso genera bastante estrés al resto de conductores y se está estudiando también el ver cómo puede tener una conducción un tanto más humana para que el usuario y el conductor de la vía pública pues tenga capacidad también de decir jolín, hay un literario de 50 todo el rato el coche va a 50 y la leche que le dieron ya podía cerrar un poquitín. Voy a intentar adelantarlo. Entonces, bueno, eso, están haciendo ya distintos estudios para tener todas estas cosas en cuenta y que la conducción sea un poquito más humana, siempre respetando la seguridad y demás, pero un poquito más humana. Tengamos en cuenta también en este sentido que es una tecnología... A ver, nosotros ahora mismo en el bolsillo llevamos más capacidad de computación de la que tenía la NASA cuando llevó al primer ser humano a la Luna. Yo cuando voy caminando por la calle con el GPS, el GPS tiene un margen de error de 5 o 10 metros si hay buena conectividad, si hay buena conexión. Claro, a mí que me dé un margen de más o menos 10 metros, a mí, como tenga que encontrar una puerta en la calle, me hunde la vida. Pensemos que esa es la situación actual. Un vehículo autónomo no puede fallar por más de un centímetro porque como pasa un paso de cebra y tenga un margen de error de más o menos 10 metros, adiós ancianita. Entonces, este tipo de tecnologías se dice que el vehículo autónomo es el mayor agregador de tecnologías de toda la historia, pero es que ya no es que las agregue todas, es que la precisión con la que tienen que funcionar para que sea seguro es extrema. Con lo cual, la investigación que se está haciendo en este campo es muy importante y va a tener beneficios en otros muchos campos que todavía no imaginamos. Todos, al final, de arriba a abajo, toda la sociedad se va a ver afectada por la llegada del vehículo autónomo todos los sectores y es igual que la inteligencia artificial. Bueno, es igual, no, es lo mismo que la inteligencia artificial en el sentido de que el vehículo autónomo también funciona con inteligencia artificial. Al final, todo esto, igual que, por ejemplo, yo tengo una válvula en el ojo que viene fruto de la investigación espacial, todas estas tecnologías van a tener una repercusión en el impacto futuro a nivel de productividad, a nivel de mejora de la calidad de vida, a nivel de mil impactos que todavía no somos capaces de entender. Y centrando todo esto en lo que comentabas en la pregunta de cómo nos va a afectar a nivel emocional, a nivel de que la gente vaya viendo todo esto, la experiencia, el ver que se está utilizando, el comunicar de forma transparente cómo se va avanzando en el desarrollo de estas tecnologías, las pruebas que se van haciendo, el por qué se hacen en escenarios cerrados, el por qué se van abriendo, el por qué se están haciendo distintas zonas en las ciudades en las que se va permitiendo un tipo de investigación y poco a poco se va abriendo en función de los éxitos que se van consiguiendo, eso al final transmite cotidianidad, transmite cercanía y transmite esa seguridad de que vas viendo cómo avanza la tecnología y poco a poco se ve que la gente va confiando más, que la gente se anima a probarlos, que la gente entiende los beneficios y entiende el modo de uso. ¿Cuál es el problema? Cuando hay una mala comunicación, cuando la gente piensa que un vehículo autónomo que va del nivel 1 al nivel 5, el nivel 1 simplemente controla la velocidad o la dirección, nivel 5 es no tiene volante. Bueno, pues hasta el nivel 3 el vehículo no es responsable. O sea, el 1 y el 2 no lo es, en el 3 en función del escenario bueno, se podría analizar. Es a partir del cuarto cuando el usuario ya no es responsable. Entonces, si tú te montas en un vehículo que tiene nivel 2 que es control de la velocidad y a la vez el de la dirección del vehículo pero sin ningún sistema de respaldo y te pones a dormir te pones a jugar te pones a hacer lo que te salga de las narices en el coche pues tenemos un problema porque tú tienes que estar pendiente de la carretera. Entonces, la comunicación, el entendimiento de lo que tenemos entre manos es clave para que la gente vaya entendiendo la tecnología, vaya entendiendo las capacidades y se vaya animando a probar todas esas funcionalidades que nos están mejorando la calidad de vida. de las compañías de aseguradoras a mayor automatización mejores primas te dan. Entonces, al final, como es una implantación gradual vamos a tener esa oportunidad de ver cómo la gente se va adaptando, cómo la gente va viendo que en otros países ya hay vehículos como los prueban y no pasa nada. Así que, poquito a poquito se van dando el camino y poquito a poquito la gente se va adaptando a todo este a todo este escenario de conducción autónoma. Antes, cuando has estado hablando con Madonga, decías del lado oscuro que puede tener estos desarrollos tecnológicos. Me gustaría que nos contaras ahí un poco más de los contras de la utilización de la inteligencia artificial. Bueno, hay que decir que yo soy muy crítica, o sea, que yo estoy buscando siempre a todo el lado oscuro. Yo creo que es una forma de ser, bueno, más que el lado oscuro realmente, yo creo que hay que tomarse las cosas, es decir, todas las tecnologías que vienen son buenas, pero como decía Hitor, pues entre un nivel 2 y un nivel 5, pues en un nivel 2 puede haber un atropello y en un nivel 5 no. Entonces, claro, no es lo mismo encontrar una inteligencia artificial que digamos que sea ecuánime para todos que una inteligencia artificial que tenga sesgos. ojo, que las personas también tenemos sesgos, ¿eh? Entonces, yo siempre he dicho que bueno, que igual no algún día quiero probar un jefe que sea una IA, porque igual resulta que nos quejamos de los jefes y jefas que tenemos, igual resulta que la IA es más ecuánime, no sé. Pero bueno, la realidad es que muchas de las IAs están fabricadas por desarrolladores humanos y sin querer, muchas veces, pues igual que un alfarero no pueda hacer una vasija y dejar su impronta en la vasija, ¿no? Su gusto, su estilo de diseño, pues exactamente igual en los algoritmos, o sea, hay programadores pues que pueden poner cosas dentro de la programación pues que sin querer pues desfavorezcas a los altos o a las mujeres canosas como yo o bueno, pues cosas que muchas veces han ocurrido y recientemente hay muchísimos ejemplos, ¿no? que han sido las noticias y bueno, pues que un colectivo, ¿no? de gente pues de China o no sé qué pues de repente han tenido un problema bancario, ¿no? y cosas así, ¿no? Entonces, bueno, pues esas cosas pues no deberían ocurrir, ¿no? Entonces, sí que es verdad que hay dos fuentes principales de problemas, ¿no? Uno, en la parte de los algoritmos que, bueno, pues hay que tener cuidado, hay que revisarlos, que cuando tú escribes, digamos, un trozo de código de programación, pues que no, dentro de tu forma de escribir ese código, pues que tengas en cuenta que estás tratando por igual, ¿no? Pues a todos los tipos de usuarios o tipos de cosas que vayas a manejar. Y luego también que muchas veces cuando hacemos sistemas informáticos utilizamos una cosa que yo creo que todos entendéis que son las bases de datos. La base de datos es donde yo guardo la información y luego el sistema informático, pues rebusca cosas ahí, ¿no? y te ofrece cosas. Claro, hay muchos históricos, muchos bases de datos que por su historia pues tienen sesgos. En el caso de las chicas, pues está muy claro, ¿vale? Hay muchas veces que igual se han hecho pues un sistema, no sé, de reclutamiento de personas y resulta que como por el histórico siempre había habido más hombres contratados, pues el sistema de IA, que es de primaria, ¿no? Como hemos dicho, pues decía, ah, pues como esta chica, pues la quito, ¿no? Y este chico por semejanza. Porque como he dicho antes, el machine learning, el aprendizaje automático va por semejanza, ¿no? Uy, esto es una patata, ¿no? Y pues yo quiero pimientos. Ah, pues no, pues la patata la descarto. O sea, que el pobre sistema automático va a hacer lo que le hemos programado. Pero claro, eso sí que es un problema el tener bases de datos con históricos que tienen sesgos. Porque lo ideal es que en la base de datos haya de todo, ¿no? Haya gente rubia, morena, con ojos azules, con ojos marrones, altas, ¿me entendéis? O sea, pues todo tipo. Si resulta que la base de datos en origen ya tiene un sesgo, pues el pobre sistema automático pues lo va a tener, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos ejemplos. ¿Cómo puedes evitar eso? Pues mira, ¿de qué manera? Pues hay muchas formas, Rosa. Hay colegas míos, ¿vale? Que se dedican mucho a la programación y entonces lo que hacen es bucear, o sea, se arremangan, intentan mirar dentro de los algoritmos. Lo que pasa es que a veces, pues que eso también es una cajita negra, entonces también se está, hay una corriente, por lo menos en informática, muy fuerte acerca de intentar hacer más transparentes las cajas negras de los algoritmos, de algunas sías. Hay otro tipo de profesionales pues que intentamos que las bases de datos pues bucear, que no estén contaminadas, no sé si me entiendes. Yo en mi caso, por ejemplo, pues lo que hago es intentar formar bien a los futuros programadores, ¿no? Entonces, en mi caso, ¿cómo lo hago? Pues bueno, yo precisamente soy profesora de una asignatura que habréis o le encantaría de accesibilidad web. Entonces, lo primero que hago en mi curso, aunque es de los altos niveles ya cuando están casi terminando en la carrera, en tercero, pero yo, pues acaso, intento diseminar y llegar a su conciencia y empatizar, ¿vale? Entonces, lo primero que intento es un mapa de empatía para que ellos se pongan en la piel de una persona con una dificultad, ¿no? O que incluso que contacten o lo que sea, ¿no? Y a partir de ahí luego les cuento yo todo mi rollo, ¿no? Ya más teórico de todas las estándares que Brayson conoce bien y todo este lío. Pero ya intento que ellos en sí mismos sean unos futuros ingenieros que en su cabeza y en su corazón ya tengan una predisposición porque a la hora tú de diseñar, yo me acuerdo siempre, creo que fue, no sé si fue la antigua directora del CEAPAT, Cristina, que yo hace veintitantos años estaba escuchando en una conferencia y dijo una tontería que fue el ejemplo del pomo para abrir una puerta, ¿no? Y yo, claro, es que se me abrió la luz como ingeniera que soy y dije, pues claro, qué tontería, si yo hago un pomo redondo pues va a haber un montón de personas que no tengan mano, que estoy yo con el brazo en cabestrillo, tal, que no voy a poder abrir la puerta. En cambio, si tienes una cosa con un palito, ¿no? Pues como es un monomando para el grifo, claro, y aquel día yo recuerdo que estaba en la sala hace veinticuatro años y se me abrió la luz y dije, pues qué tontería, pues lo que tengo que hacer yo con mis estudiantes es lo mismo. Simplemente que ellos tengan el click en la cabeza que cuando alguien está diseñando una cosa o bien una cosa en informática o en lo que sea, pues que tengas el click de intentar que esa cosa sea utilizada por la mayor parte de personas posible. Qué tontería más grande, ¿no? Y entonces, pues eso es de verdad, o sea, aunque parezca de perogrullo, de verdad que yo intento trabajar muchísimo la empatía y la diseminación en todos mis estudiantes porque creo que las teorías están muy bien y las WACA y las ARIA y tal, yo se las puedo contar y estupendo, pero realmente hasta que ellos como personas profesionales no tengan ellos internamente ese deseo de ayudar o de tal, pues es que las cosas sirven de poco, ¿no? Y la verdad es que la respuesta es muy buena en general, la verdad, estoy muy satisfecha, o sea, que bueno. Pues enhorabuena. Bueno, esto es una labor. Indicativa, por sembrar. Nada, esto es una labor, sí, sí, es como tú siembras y siembras y ya está. Y tú, Breixo, tienes el lado oscuro. Sí, lo que ella ha dicho es exactamente lo que aplicamos nosotros también. Nosotros cogemos la librería, o sea, la base de datos más fiable que encontramos a nivel internacional como base para, digamos, entrenar a nuestra inteligencia artificial. Luego nosotros le damos más información, le damos pautas sobre cuál es la mejor conducta a la hora de resolver los problemas con las técnicas que te dan las Wicca en cada caso, en plan, por ejemplo, oye, siempre intenta utilizar, pues si estamos en web, utiliza HTML nativo siempre que sea posible, etcétera, etcétera. Y luego utilizamos, como comentaba antes, modelos avanzados que se van nutriendo de toda la nueva información que se va publicando. O sea, que son capaces de coger las bases de datos, coger la información que nosotros le hemos dado y además ir actualizándose ellas mismas con toda la información que van encontrando esparcida en la web. Pero tiene peligro. Sí, sí, tiene mucho peligro. Es complejo, es muy complicado, como comentaba Covadonga, pero bueno, es una forma de que vayan afinando cada vez más la respuesta, vayan aprendiendo. Y luego, pues eso, mucha información que le vamos dando nosotros porque es verdad, tú cuando interactúas con la inteligencia artificial y le pides algo, para mí es muy raro que acirten a la primera y le digo, oye, esto no es exactamente lo que te he pedido. Y luego te dice, ay, lo siento, espera, a ver si esto te funciona. Y es verdad, todavía hay mucho camino por recorrer y mete muchos gambazos y también depende de quién alimenta esa información, al final es la información que te va a dar y si esa información contiene sesgos, te los va a dar. Por eso, es muy importante saber de qué fuentes bebe esa inteligencia artificial. Porque al final quien domina esa información es al final quien domina el conocimiento que esparce esa inteligencia artificial. Por eso, tiene muchos dilemas morales también la inteligencia artificial y geopolíticamente también, oye, que, sabes, Putin y esas cosas. Y esas cosas. Al final, lo que vosotros estáis planteando, ¿cuál es el producto final? ¿Qué es lo que estáis buscando? Porque hasta ahora, por ejemplo, la utilización de la inteligencia artificial como que era de uso para todo el mundo. O sea, el chat, el GTP, no sé qué, tú ponías todos los programas de generación de imágenes, de software, incluso el chat, el chat también le dice generame un código para hacer no sé qué y te lo hacía, te revisaba el tuyo, te decía si estaba bien, si estaba mal. ¿Cuál es la finalidad vuestra? ¿Qué vais a ofrecer? ¿Qué producto final? ¿Alguna cosa de acceso gratuito? ¿Sois una un? ¿O vais a ofrecer un producto que van a poder contratar otras empresas que están desarrollando? Yo cuando presentaba el producto, bueno, representaba, al principio dábamos una idea de lo que queríamos hacer, nada concreto. Y ya en estas últimas, pues ya he podido enseñar un poco el producto que iba a ser final, la gente era como, guau, lo necesitamos, Sobre todo gente de la banca porque existe normativa europea de accesibilidad que todos esos servicios que son estratégicos para el día a día de las personas, pues evidentemente deben ser accesibles. Todo debería ser accesible, ¿no? Pero en particular, si alguien tiene que ser accesible, son todos aquellos servicios que la gente necesita utilizar en su día a día. y nos decían, guau, lo queremos, ¿qué vais a hacer? ¿Lo vais a monopolizar? ¿Y lo vais a utilizar vosotros? ¿Y es como, ahí os quedáis, si lo queréis, venid a nosotros? ¿O lo vais a vender? Supongo que, todavía, digamos, lo estamos desarrollando, no sabemos cómo lo vamos a aplicar, pero probablemente sea a través de una licencia, ¿no? Oye, profesional de la accesibilidad, ¿quieres este producto? Bueno, pues a través de una licencia, me imagino, porque yo no soy la empresa, ¿no? Pero me imagino que será así, que todo el mundo podrá utilizarlo para hacer sus desarrollos accesibles, para chequear el código y ver que, guau, ¿cuántos problemas tengo de accesibilidad? Vamos a resolverlos, ¿cómo lo resuelvo? Déjame hacerlo de manera rápida y eficiente. Porque, y Covadonga lo tiene que saber, revisar la accesibilidad de una página web entera, es prácticamente imposible. Y si es de la administración pública, más. Son, serían cientos, si no miles de horas. Y eso es muy costoso. Es muy necesario, pero es muy costoso. Y al final, se cuelan un montón de cosas que a lo mejor alguien quiere enviarle, hacer un trámite con su ayuntamiento o con la comunidad y no puede hacerlo, porque no es accesible. A mí me ha pasado testeando la agencia tributaria. Digo, vale, como autónomo, déjame hacer mi IVA y déjame hacerlo con el lector de pantalla. Campo de formulario, campo de formulario. ¿Pero qué tengo que poner aquí? Dime algo. Y no te decía absolutamente nada. Pero es que, como comentaba, lleva muchísimas horas. Y somos capaces de hacer muy eficiente eso, utilizando la tecnología artificial, en plan, oye, todo este trabajo que es muy latoso y que lleva muchas horas y tiene poco valor añadido, si me lo haces tú, guau. Y eso es... Pues ojalá lo consigáis, porque efectivamente nos ayudaría a todos bastante, sobre todo con nuestra relación con la tienda. Para finalizar, porque ya nos estamos quedando sin tiempo, os invitaría a que pusierais sobre la mesa pues un reto o un proyecto futuro o lo que tenéis en mente para más adelante. ¿Aitor? Bueno, nosotros comentábamos antes el proyecto este que teníamos sobre áreas rurales, de cómo conseguir que las personas, sobre todo mayores, y con algún tipo de necesidad especial puedan beneficiarse de ello. pero pensando más a lo grande, yo pediría a la administración que de verdad apuesten por el sector de la movilidad autónoma. A ver, vamos muy retrasados en España en todo este tipo de tecnologías. Se sabe que tiene un impacto global en toda la cadena de suministro y en toda la sociedad en general, que va a beneficiar a todas las personas. Y no se está haciendo prácticamente nada en España. Necesitamos dar mucho más. La mayor parte de los proyectos vienen con ayudas europeas y necesitamos empezar a trabajar de verdad en lo que es la movilidad conectada y en lo que es la movilidad autónoma. La movilidad eléctrica está muy bien. Es muy importante escalarla, es muy importante dar puntos de recarga para conseguir que el vehículo eléctrico de verdad tenga una implantación. Pero la mayor parte de la innovación en este sector ya está hecha. Necesitamos empezar a invertir en movilidad conectada y en movilidad autónoma y necesitamos hacerlo ya. Porque si no, otro tren que va a pasar y este tren va a llegar. Va a llegar. Entonces tenemos dos opciones. O compramos la tecnología afuera o la desarrollamos nosotros y tenemos opción de venderla. con la oportunidad con la oportunidad de lo sensible que es Europa a todos estos temas de tener en cuenta a todos estos colectivos que tradicionalmente no han sido tenidos en cuenta. Entonces, la petición es a la administración pública que apoyen todo el ecosistema privado, que fomenten la inversión, que faciliten todos los trámites, que reduzcan en burocracia, que permitan experimentar y que aprendan de todo este proceso de experimentación en los famosos sandbox, es decir, los lugares de experimentación cerradas que de verdad participen con nosotros, con todas las empresas a la hora de aprender y de sacar lecciones de todo ello. Porque en base a eso sí tiene sentido desarrollar una normativa. Desarrollar una normativa sin entender las implicaciones de la tecnología no tiene sentido. Entonces, esa sería mi petición de cara a los próximos años. Que España y Europa, pero sobre todo España, se ponga las pilas porque estamos muy retrasados en comparación con Estados Unidos y con China. Estados Unidos y China están a años luz, Europa va muy por detrás y España va muy a la cola de Europa. Entonces, necesitamos ese apoyo, necesitamos esa implicación de todos los miembros del ecosistema, pero en especial de la administración pública. Muy bien. A ver si es verdad. Ojalá. Pues mira, yo, Rosa, lo que más me preocupa siempre quizás ha sido intentar ayudar a que las personas con discapacidad tengan independencia. para mí lo importante es que tengan su independencia económica, que sean personas de pleno derecho en el sentido de que puedan trabajar y tener las mismas oportunidades que tienen los demás porque yo también asocio mucho el trabajo, me vais a perdonar, con el disfrute de las personas. Te sientes útil cuando trabajas y encima recibes el dinero del sueldo que es lo que nos permite efectivamente hacer muchas cosas y vivir. Entonces, para mí es lo más importante y por eso yo creo que mi objetivo también por todas las personas con discapacidad que han trabajado conmigo he visto sus dificultades que han tenido para formarse. Entonces, yo siempre en el fondo me imagino que es que subliminalmente mi objetivo es intentar hacer una educación realmente cada vez más inclusiva. He trabajado mucho educación abierta, pues toda la parte de los MOOCs, he trabajado mucha accesibilidad en esos sistemas recomendadores para que el acceso a los recursos educativos sea realmente accesible. Para mí quizás ese es mi objetivo, ir poco a poco formando a mis estudiantes de ingeniería, haciendo yo mucho estudio científico en la parte de accesibilidad a la educación y en concreto con la IA pues es que todavía hay muchísimos retos. También es verdad que yo sé que muchas personas con discapacidad como cualquier otro que tienen que estudiar un máster o unas oposiciones y la IA en este momento les está ayudando pues a generar las preguntas y respuestas para entrenarse como personas para esos exámenes. Entonces, claro, pues mi papel ahí es ayudar, como he dicho antes, no solamente a que también la IA aprenda también a escribir bien el lenguaje fácil de vez en cuando, sino que no alucine. Es decir, mi misión es intentar entrenar a ingenieros y ingenieras para que ayuden a la IA a ser certera. Como decía antes Breiso, de que no te intente colar gato por liebre y para eso, pues claro, tenemos que entrenar profesionales para que esa IA generativa sobre todo que es la que estará más de moda, pues cada día sea más accesible pero también en el sentido de que te dé verdades y de que no te esté engañando, diciéndote cosas falsas, porque eso, bueno, pues ayuda mucho a crear mucha desinformación y que en el fondo pues perjudica luego colateralmente a muchos aspectos. Así que quizás simplemente un superobjetivo enormísimo pero bueno, muy concreto que es educación más inclusiva yo creo. Muy bien. ¿Y tú, Breiso? Pues, hombre, yo si tuviese que, digamos, pedir algo sería que se apostase por la accesibilidad y se apostase por la accesibilidad real porque hablábamos de las sombras y las luces de la inteligencia artificial hay mucha gente que está vendiendo inteligencia artificial como comentaba antes como Panacea oye, utiliza este plugin, este botoncito que pones en tu página web y le das y te hace con la inteligencia artificial te hacemos tu página web totalmente accesible y eso es totalmente falso entre otras cosas porque la inteligencia artificial que no está entrenada cuando ve una imagen a lo mejor está viendo pues no sé un vaso e igual te dice que es un jarrón e igual el que puso el vaso ahí realmente no quería decir que ahí hay un vaso sino que quería hablar de cómo se refleja la luz y hace la inteligencia artificial no entiende cuál es el propósito de esa imagen ahí o si es informativa o no entonces mucha gente que está navegando en la web y piensa que esa web es accesible gracias a la magia de esa supuesta inteligencia artificial realmente se encuentra una experiencia desastrosa no entiende qué es lo que hay en esa página entonces que se apueste por la accesibilidad real que se apueste porque la gente cuando se levanta puede informarse la gente pueda llegar a su puesto de trabajo y gracias a un software que es accesible pueda realizar su trabajo como cualquier persona pueda interactuar como decíamos antes con la administración pública y la gente tiene que realmente entender la importancia de que su producto sea accesible no solamente porque lo vaya a usar más gente sino por el bien que pueda hacer por los beneficios que he comentado antes mejora la calidad de vida de las personas ayuda a comunicar a las personas cuando por ejemplo no pueden salir de su casa o eso es lo que yo pido que la gente apueste por la accesibilidad real y la inteligencia artificial nos puede ayudar a lograr esa accesibilidad pero no por arte de magia utilizando a personas detrás personas que realmente entienden lo que están haciendo y pueden validar que lo que esa inteligencia artificial nos está dando realmente es el objetivo que estamos buscando que es hacer ese producto ese servicio esa herramienta accesible a todas las personas Muy bien pues yo creo que ha quedado claro que la inteligencia artificial es una herramienta muy potente que puede realmente ayudar a que nuestro trabajo sea mucho más sencillo que hay que tener la mente abierta y siempre hay que tener en consideración que todos somos diferentes y esos parámetros de accesibilidad no se pueden olvidar en ninguna de las circunstancias y tienen que ser la base que alimente esos datos que utiliza la inteligencia artificial para que realmente no tenga sesgos y no deje a ningún colectivo fuera de la panacea de esa herramienta tan interesante pues muchísimas gracias a todos por seguir con nosotros en esta mañana ahora vamos a hacer un pequeño descanso luego seguirá la siguiente mesa que ahora mismo no sé cuál es y nada y muchísimas gracias a vosotros por vuestra colaboración y por haber venido hasta aquí con nosotros un auténtico placer muchas gracias igualmente aplausos aplausos